Nosotros tenemos una profunda convicción de que para construir confianza es necesario el respeto a las instituciones y nosotros somos profundamente respetuosos del gobierno nacional y de la institucionalidad de la presidencia de la república. Por eso, a pesar de las diferencias conocidas por todo el mundo, nosotros mantenemos un diálogo permanente y una actitud de trabajo conjunto con el gobierno nacional. Con el señor presidente de la república nos hemos reunido varias veces, hemos tocado temas de ciudad importantes, se siguen manteniendo las diferencias, pero también creemos que es posible llegar a puntos de acuerdo. Bueno, ha sido una alcaldía que se ha centrado en poner la casa en orden, en devolverle a la gente la tranquilidad alrededor del espacio público. Tenemos un reto enorme en materia de seguridad en el que nos hemos implicado todas las entidades del distrito porque esto no es solamente un tema que se resuelva con policía, y vamos dando pasos decisivos. Esto toma tiempo, toma esfuerzo, pero vamos en la ruta adecuada de construir una ciudad con más seguridad y eso es lo que hemos venido trabajando fuertemente en estos meses. Yo creo que es una ciudad con grandes avances, con muchas cosas buenas por contar. Yo he venido insistiendo en muchos espacios que es importantísimo reconocer como Bogotá los distintos gobiernos han tenido grandes aciertos y a veces nos concentramos, los gobiernos se concentraban en mirar para atrás, poner el retrovisor y decir no, es que el otro fue peor, el otro lo hizo mal. Nosotros no, nosotros estamos concentrados en revisar qué es lo bueno que han hecho los otros, proteger, cuidar eso y construir sobre esa base. Por eso hemos dicho varias veces que construir sobre lo construido es un mandato para nosotros. Y sobre esa base reconocer que Bogotá ha logrado grandes cosas, sin importar el alcalde, la afiliación política, hemos logrado incluso como sociedad, como proyecto colectivo, grandes cosas y eso es en lo que estamos nosotros concentrados en este momento, en encontrar esas grandes cosas, señalarlas, visibilizarlas y a partir de ahí mejorar. Ya el control político, el control social, la crítica a los gobiernos anteriores le corresponde al Consejo de la Ciudad, a los medios de comunicación, a las universidades, a nosotros lo que nos corresponde es hacernos cargo de los problemas urgentes y diarios que tiene la gente en este momento. Lo más positivo en estos meses ha sido el trabajo en equipo entre el gabinete, los secretarios, el liderazgo de nuestro alcalde Carlos Fernando Galán con un talante precisamente que nos orienta hacia lo resolutivo, hacia resolver los problemas de la gente, no enfrascarnos en pleitos políticos, respetar al contradictor, respetar y valorar la crítica. Eso ha sido muy importante y nos ha marcado una ruta de gobierno que está en la vía de lo que hemos dicho también en muchos espacios es construir confianza. Estamos absolutamente seguros que claro, el problema de la seguridad es un problema grave y tal vez el más grave que enfrentamos hoy, pero de fondo hay algo en lo que tenemos que prestar mucha atención como sociedad, como proyecto colectivo, es que se ha venido deteriorando la confianza entre el gobierno, la ciudadanía y sobre todo la confianza en nuestro futuro. Por eso para nosotros es clave todo el esfuerzo que podamos hacer en construir confianza. Lo más desafiante ha tenido que ver con las emergencias, claramente, es que uno no está preparado para esas contingencias, para las emergencias. Recordarán ustedes que al principio del año recibimos los incendios, tuvimos que reaccionar rápido, el alcalde reaccionó, se puso al frente del tema de los incendios. Luego de que salimos de los incendios vino el tema del agua que tuvimos que rápidamente armar estos esquemas de racionamiento. El cambio climático no cede. Fíjese usted que agosto fue el mes que menos llovió frente al histórico y esto nos pone nuevamente frente a un problema muy grave de abastecimiento de agua. Los pronósticos no se cumplen y lo más duro de este ciclo de cambio climático en el que estamos es que es muy incierto el comportamiento. Entonces, claro, creíamos que iba a haber un comportamiento de lluvias, no se cumplió y ese tipo de cosas ha sido lo más retador. Dar respuesta a cosas para las que uno no estaba preparado. En campaña el año pasado nunca nos preguntaron por incendios, nunca nos preguntaron por el agua y esos han sido los problemas más graves. Sí, pues Chatico hace parte de esas grandes cosas que otros han inventado. Eso no lo lo inventamos nosotros. Nosotros tenemos y estamos convencidos de que no hay que creerse que la ciudad comienza con uno o que el gobierno y las cosas buenas solamente son las que uno hace. No, nosotros encontramos que el gobierno anterior había desarrollado una herramienta que es Chatico, que es a través de WhatsApp. La conocíamos y encontrábamos potencial ahí frente a lo que nosotros queríamos que se convirtiera. Entonces, lo que hemos logrado, por ejemplo, en estos meses es aumentar, triplicar las interacciones de Chatico. Es decir, tenía unos niveles cuando arrancó, ha venido creciendo, pero en este año lo que logramos fue triplicar. Eso lo que nos muestra es cogimos lo que sirve y lo utilizamos mejor y lo potenciamos. Y todos aprendemos. Entonces, aprendimos de Chatico, por ejemplo, que nos permitía abrir canales de participación ciudadana para la conversación del plan de desarrollo, por ejemplo. Más de 130.000 interacciones de la ciudadanía diciendo los temas, diciendo que le importaba. Eso nos permitió a nosotros esa interacción. Y como usted dice, con el tema del agua, la gente podía entrar a Chatico, todavía puede hacerlo, pone una dirección y le dice cuándo le toca el racionamiento, o con georreferenciación también, donde esté ubicado, le dice cuándo le toca el racionamiento. Y nuestro compromiso es seguir construyendo y seguir aprendiendo. ¿Qué hemos aprendido además? Que Chatico tiene una oportunidad tremenda en materia de inteligencia artificial, de servicio a la ciudadanía, que esas preguntas que a veces mandamos por un oficio y que se demora, pueden ser contestadas de manera automática, muchas de ellas. Entonces, eso es lo que queremos nosotros en estos tres años y tres meses, tal vez cuatro meses que nos quedan de gobierno. Yo creo que nos falta mucho todavía porque hay muchas inquietudes de la gente que quedan sin contestarse. Y ese es el reto que tenemos. Claro, hemos logrado mayores interacciones, como le digo, triplicar las interacciones. Eso es positivo. La gente va apropiándose de la herramienta poco a poco. En la medida en que pase el tiempo, vamos a tener más interacciones. La gente va a utilizarlo mejor, pero nosotros también vamos a aprender cómo disponerla mejor para la gente. Que las preguntas, por ejemplo, que no se responden tan rápidamente, logremos responderlas rápidamente. Eso es lo que viene, digamos, en materia de apropiación. Pero ha sido bien interesante porque, por ejemplo, de las cosas que nos dejó la pandemia, fue la apropiación digital. Recordará usted que mucha gente, sobre todo personas mayores, estaban desconectadas del WhatsApp. Después de la pandemia, ya saben utilizar WhatsApp. Y lo que hicimos fue precisamente entender eso y abrir ese canal de comunicación. Todavía tenemos un reto enorme en apropiación. Muchas personas mayores que no acceden, digamos, a este tipo de herramientas. Pero aquí está el distrito para acompañar ese proceso y también generar apropiación digital. Sí, por supuesto, la relación con la ciudadanía tiene que cambiar, lo hemos dicho desde el principio. A veces uno se siente muy impotente porque llegan requerimientos acá, entonces llega acá, después se manda a otra entidad, ahí lo va a otra, a otra, a otra, y eso termina en un pimponeo que no debe suceder. Y estamos comprometidos con resolver eso. Claro, tenemos una estrategia de racionalización de trámites que nos permite a nosotros mirar cuáles de esas cosas que le pedimos a la gente son absurdas muchas veces, son inútiles, ya no se necesitan, cuáles de esas podemos obviarlas si no son fundamentales. Y eso se traduce sobre todo en tiempo y en bienestar para las personas. Tiempo porque ya no tienen que desplazarse hasta un lugar, hacer el trámite, o también bienestar en la medida en que eso muchas veces genera malestar en las personas. Entonces, sí para nosotros es clave ese servicio a la ciudadanía enfocarlo ahí, en que le reporte bienestar a las personas, le reporte mayor uso del tiempo. La gente debe utilizar el tiempo para el disfrute, para aprender, para el ocio productivo y no para perderlo o en un trancón o haciendo filas. Ese es precisamente el rol de la Secretaría General, un catalizador de esos cambios en todas las entidades del distrito. Identificar dónde está el cuello de botella. Hay unos temas, por ejemplo, que son culturales. Decirle a una persona que ha hecho el procedimiento de esa manera o que exige el procedimiento de esa manera durante los últimos 15 años de la misma manera toma tiempo y esfuerzo. Entonces, hay algo que es cambio cultural. Nosotros, desde la Secretaría General, promovemos una administración pública con integridad, con transparencia y nuestro compromiso es que nuestros servidores y servidoras, pues por supuesto, nos acompañen en esta cruzada un poco del cambio de chip alrededor de la racionalización de trámites, alrededor de el cambio en el servicio a la ciudadanía, que sea mucho más resolutivo, que no sea tan pasivo, sino que sea más de acompañamiento y yo creo que ese es el principal reto, el tema cultural. Y el otro, que es el que nos está habilitando a nosotros, que es la tecnología, ¿cierto? Muchos de estas cosas las podemos automatizar, es algo que podemos hacer nosotros que tal vez no pudieron hacer gobiernos anteriores porque la tecnología no tenía ese grado de madurez. En buena hora estamos en medio de una coyuntura en la que se discute y está sobre la agenda pública la inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo? Lo que nosotros estamos preguntándonos es cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a que ese trámite se automatice, por ejemplo, o esa queja, ese requerimiento de las personas se responda de manera automática. Es que le sorprendería la cantidad de preguntas, quejas, reclamos que llegan y que son los mismos. Pero el tratamiento sigue siendo mecánico. Nosotros queremos migrar hacia la automatización aprovechando ese grado de maduración de las tecnologías. Sí, yo creo que la inteligencia artificial está abriendo una puerta interesante en la personalización de la automatización. Porque antes lo que teníamos era un robot literal, robot deshumanizado que respondía estándar todo. ¿No? Ahora lo que tenemos es que humanizar un poco más esa respuesta. En esa interacción, si logramos que ese lenguaje sea mucho más empático, vamos a generar precisamente mayor confianza en el uso de la herramienta. Para nosotros es importante no que nos llegue la solicitud, para nosotros es importante la satisfacción de la persona. Que después de haber pasado por Chatico o después de haber pasado por los sistemas de Bogotá te escucha o por la línea 195 de atención a la ciudadanía, la gente tenga un grado de satisfacción bueno alrededor de la atención. No es tanto el tiempo si respondí o no respondí sino si al final de todo el proceso la gente dijo bueno se resolvió. Se resolvió, me gustó. Sí, en inteligencia artificial hay que señalar que estamos todavía como sociedad incluso a nivel global estamos todavía arañando la superficie frente a todo el potencial que tiene esta tecnología. Venimos precisamente de Andicom y uno de los temas que se mencionaba permanentemente en conversaciones era cómo esta inteligencia artificial permite que las personas liberen tiempo y el tiempo le genere bienestar. ¿Cierto? Y hacia allá vamos a pasos agigantados. ¿Cuáles son las cosas más próximas que tenemos en este gobierno? Primero el tema de Chatico por ejemplo en el plan de desarrollo nosotros empezamos a implementar herramientas de inteligencia artificial que nos hacían nos permitían hacer analítica de esa información nos permitía a nosotros hacer una analítica más cualificada de los textos de la interacción ese es un primer caso de uso interesante que queremos como le digo seguir profundizando porque todavía no sabemos hasta dónde podemos llegar solo vamos descubriendo en la medida en que vamos aprendiendo y vamos avanzando. El segundo tema clave para este gobierno en materia de inteligencia artificial queremos que sea en materia transparencia por lo menos lo que requiere lo que se refiere a la Secretaría General que nosotros podamos automatizar toda la información que tenemos hoy tenemos un sistema de alertas tempranas de integridad SATI que nos permite a nosotros mirar contratación eso era algo que estaba también se había montado hace algunos años pero estaba desmontado lo reactivamos lo ponemos al servicio de la ciudadanía pero el paso siguiente es darle inteligencia artificial para que esas alertas tempranas sean automatizadas que cada vez que haya un riesgo de corrupción una alerta de corrupción nos avise para poder actuar rápidamente muchas veces estos casos de corrupción se materializa uno se entera ya cuando es demasiado tarde ya toca corregir no aquí queremos tener esa información para poder anticiparnos y evitar que esos daños sucedan y un tercer campo importante que creo yo debe ayudarnos también como gobierno es lo que tiene que ver con ya se ha mencionado un poco la movilidad la seguridad el espacio público que esos malestares de la gente que se manifiestan en quejas en reclamos podamos nosotros recibirlos rápidamente para poder saber dónde y cuándo actuar con oportunidad no esperar a que el daño crezca o sea demasiado relevante sino anticiparnos nosotros queremos migrar hacia un sistema de cada vez que sea adaptativo porque claro hay unas necesidades que son permanentes cuáles son permanentes el tema de los impuestos o el tema de los servicios públicos son permanentes pero hay unas necesidades que son estacionales entonces por ejemplo ahorita nos vamos a enfrentar a un reto a finales a mediados de diciembre hay un reto y es que en el plan de desarrollo aprobamos alivios tributarios para aquellas personas que tenían deudas con el gobierno distrital y estaban en mora estamos aplicando unos alivios en las tasas de interés una posibilidad de descuento que le permita a la gente ponerse al día pero pues estamos conscientes de que por ejemplo el plazo se vence el 13 de diciembre si no estoy mal que es quincena y pues lamentablemente culturalmente solemos dejar todo para lo último entonces sabemos que en diciembre va a haber un pico grande para que la gente se ponga al día van a aprovechar muchas personas de la prima para eso entonces lo que si queremos es adaptarnos precisamente a eso que ya sabemos que viene y lo otro es que la ciudad no tiene un comportamiento homogéneo la ciudad siempre tiene unos comportamientos distintos dependiendo del barrio dependiendo del momento dependiendo del año y tener la capacidad de adaptar la oferta de los supercades frente a esa necesidad precisamente lo hacemos con base en la información leer las necesidades de la gente en el territorio nos va a permitir nosotros saber realmente qué es lo que llevamos no es llevar por llevar es llevar lo que la gente necesite aprovechen de aquí al 13 de diciembre porque lo pueden hacer ya pero si de pronto dejan pasar el 13 de diciembre ya no vienen más alivios y pierden la oportunidad eso es muy importante entonces clave 13 de diciembre si lo pueden hacer ya mucho mejor se van a evitar la posible congestión que vamos a tener en diciembre nosotros estamos haciendo todo lo posible para que con la Secretaría de Hacienda podamos responder rápidamente a esos a ese procedimiento porque muchas veces no es ni siquiera ir con la factura sino ir hacer un proceso una conversación es algo que toma tiempo entonces hay que hacerlo con tiempo y aprovechen de aquí al 13 de diciembre para hacerlo ponerse al día que eso nos va a servir a nosotros para no solamente digamos aliviar un poquito las finanzas del distrito sino también y esto es lo más importante poder llegarle a la gente con oferta de política social y de todos los proyectos que tenemos en el plan de desarrollo bueno el plan distrital de desarrollo tiene tres ideas de fondo que fueron las que inspiraron todo el plan y que ya estaban en el programa de gobierno una necesidad urgente de orden en la ciudad y el orden implica la autoridad pero también organizar poner la casa en orden y ahí tenemos un montón de proyectos marchando un enfoque de bienestar basado en la autonomía de las personas no es el estado del que da el bienestar es el estado el que facilita el bienestar unas condiciones habilitantes para ese bienestar y para que las personas de manera autónoma decidan en qué consiste ese bienestar de manera autónoma decidan sus proyectos de vida y que los puedan realizar y un tercer norte que tiene que ver precisamente con la confianza la construcción de confianza confianza entre nosotros como sociedad confianza entre la ciudadanía y el gobierno ¿cierto? porque hoy está rota prácticamente está muy muy deteriorada y también confianza de la sociedad frente al futuro que esta sociedad sí va a ser capaz de lograr grandes cosas como lo ha hecho pero nos da no sé si pena o no nos gusta reconocer las buenas cosas que hacemos entonces esos son tres principios orientadores de este plan de desarrollo ahora en el objetivo cinco nosotros estamos concentrados precisamente en lo que tiene que ver con transparencia en integridad el servicio a la ciudadanía la transformación digital que es muy importante y sobre todo un compromiso con austeridad y eficiencia en el gasto este es un gobierno que se está proponiendo en ese campo de ordenar la casa ordenar también el gasto eliminar gastos que no reporten impactos positivos a la ciudadanía gastos que se han naturalizado que se han normalizado pero que en general no le reportan beneficio a la ciudadanía ni a la administración pública agregación de demanda por ejemplo hacer compras conjuntas hacer una administración pública mucho más eficiente para la que la plata nos rinda y la podamos invertir en lo que hay que invertir que es la gente nosotros tenemos una profunda convicción de que para construir confianza es necesario el respeto a las instituciones y nosotros somos profundamente respetuosos del gobierno nacional y de la institucionalidad de la presidencia de la república por eso a pesar de las diferencias conocidas por todo el mundo nosotros mantenemos un diálogo permanente y una actitud de trabajo conjunto con el gobierno nacional con el señor presidente de la república nos hemos reunido varias veces hemos tocado temas de ciudad importantes se siguen manteniendo las diferencias pero también creemos que es posible llegar a puntos de acuerdo y este es el talante del gobierno del alcalde Carlos Fernando Galán no esperar a que estemos de acuerdo en todo para avanzar sino ir avanzando poco a poco en lo que podemos ponernos de acuerdo y en lo que no podemos ponernos de acuerdo pues mantener la conversación que en algún momento se madurará y nos permitirá llegar a otro tipo de acuerdos entonces con ellos hemos venido trabajando con los ministros hemos tenido un buen trabajo un trabajo permanente lo mismo respetuoso respeto en la diferencia ellos mantienen su posición nosotros mantenemos nuestra posición pero proponemos un diálogo que fue lo que vimos ahorita con el paro por ejemplo el gobierno nacional nos pidió que no interfiriéramos con uso de fuerza pública para desmontar el paro porque eso podría afectar la conversación y la negociación ya el día miércoles se empezó a avanzar mucho más en la discusión de los desbloqueos y el jueves ya el gobierno nacional en conjunto con los gobiernos locales tomó la decisión de permitir el uso de la fuerza entonces por eso le digo somos un gobierno respetuoso de la institucionalidad de la institucionalidad del presidente de la república pero también somos un gobierno que defiende los intereses de Bogotá y sobre todo está comprometido con la defensa de la autonomía de la ciudad que esas decisiones que hemos ganado constitucionalmente no nos sean arrebatadas y en eso sí vamos a ser muy verticales hemos sido muy verticales y no vamos a dar un paso atrás nunca va a ser fácil la comunicación en medio de la diferencia pero no por eso uno tiene que descartarla por el contrario es donde más se tiene que intensificar por eso nosotros pues reconocemos y todo el mundo lo sabe tenemos diferencias grandes con el gobierno nacional pero eso nos lleva a ser mucho más incisivos y constantes en la comunicación en la apertura y en el diálogo entonces es más bien responsabilidad nuestra de cómo logramos esas responsabilidades que tenemos como gobierno esas son las reglas que tenemos esas son las condiciones que tenemos es el contexto que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar y es responsabilidad nuestra dar resultados en medio de esa conversación más que la aprobación del alcalde lo que nos interesa a nosotros es la satisfacción de la gente que la gente cuando salga al espacio público sienta que pasó algo que cambió que mejoró en eso tenemos que avanzar mucho más rápido que la gente se sienta más segura al salir de la casa ese es un tema en el que estamos comprometidos que no depende solamente de policía depende de todas las entidades del distrito que la gente cuando llama a la línea 195 sienta que le sirvió que la gente cuando va a una comisaría de familia o cuando va a uno de los servicios sociales a una de las manzanas del cuidado sienta que recibió una atención adecuada que recibió una atención que vale lo que está pagando en impuestos eso es lo que la gente quiere y es el norte que nosotros trazamos como gobierno esa es la satisfacción que nos interesa más allá de la imagen la popularidad que trasnocha a muchos líderes políticos para nosotros lo que nos trasnocha es esa satisfacción de la ciudadanía que la gente al final del día sienta que lo hicimos bien y que sus derechos fueron garantizados y que tiene más bienestar que vive una ciudad mejor ordenada y que además empieza a confiar mucho más en sus vecinos en la sociedad y en su propio futuro retos inmediatos de aquí al 2024 pues la implementación del plan distrital de desarrollo que arrancó ya hace un par de meses con la aprobación pero ahorita acabamos de aprobar la armonización que es convertir el presupuesto del año 2024 en clave de ese nuevo plan de desarrollo para ejecutar esta segunda parte del año tenemos retos en materia por supuesto de un esfuerzo continuado y permanente en materia de seguridad en algunos puntos críticos en algunos barrios en el borde de la ciudad tenemos que hacer un esfuerzo mucho más constante y profundo sin duda el reto del agua es fundamental esta es una sociedad que aprende es una sociedad que pone de su parte ha sido importante el esfuerzo que ha hecho la gente durante estos meses en materia de consumo del agua ahí creemos todavía posibilidades de seguir aprendiendo a cómo consumir mejor el agua yo era de las personas que por ejemplo vaciaba el sanitario y no era consciente que lo estaba vaciando con agua potable es un recurso en el mundo valiosísimo para llegar a tener agua potable que uno abra la llave y le salga agua potable lo que tiene que pasar ahí es una cosa tremenda es un esfuerzo tremendo y no la gastamos bien en muchos casos entonces yo por ejemplo vaciaba el inodoro con agua potable ahora estoy utilizando el agua que se ensucia cuando uno se baña esa agua que sobra la puedo utilizar para vaciar el baño y eso es un uso mejor no tengo que gastarme el agua potable en lo que no es el agua potable es para la vida el agua potable es para los alimentos el agua potable debe ser utilizada de una mejor manera y ahí es donde creo yo todavía podemos hacer unos esfuerzos de cambio en la sociedad no para este año para toda la vida porque el tema del cambio climático tiende a agravarse vamos a estar en condiciones cada vez más graves pero además por un tema ético no tiene sentido que desperdiciemos el agua eso es como quemar billetes tiene casi la misma connotación entonces protejamos el agua para la vida y por supuesto vamos a hacer unos esfuerzos como gobierno que ya venimos avanzando para mejorar el abastecimiento de agua para que tengamos más agua tenemos un reto también en transmisión energética muy importante esto tiene que ver con el gobierno nacional las licencias de las líneas de transmisión energética que todavía están suspendidas podrían llevarnos a una situación límite en el corto plazo y por eso hemos ido a hablar permanentemente con el gobierno nacional con el ministerio de minas con el ministerio de ambiente para que se agilicen todos los procedimientos y Bogotá no llegue a un punto límite en abastecimiento de energía eléctrica y en eso pues estamos claramente comprometidos y ya en materia de gestión pública pues lo que queremos es que antes de que finalice el año tengamos herramientas de inteligencia artificial que nos alerten frente a riesgos de corrupción esos mapas de corrupción que tenemos en cada entidad que están identificados pero que podamos tener de nuestro lado el factor del tiempo que no nos coja la tarde que nosotros no seamos reactivos sino que nos anticipemos ante los riesgos de corrupción pues es algo que hay que analizar con base en los datos no queremos llegar a un escenario de esos pero también hay que hablar muy claramente y es que si la cosa es muy crítica habría que poner nuevamente esto sobre la mesa por ahora digamos no es necesario por ahora creemos que si seguimos insistiendo en cambios en la manera que la gente consume el agua potable podemos esperar pasar este bache que es el bache como le digo de la sequía agosto tenía llovió la mitad de lo que tenía que llover en agosto la mitad del histórico que tenía que llover llovió en agosto se suponía que iba a llover entonces es aguantar este bache mientras digamos vendrán unos tiempos mejores con abundancia pero por ahora y creo yo insisto en este mensaje no es solamente frente a esta contingencia sino para siempre que a los niños y a las niñas les enseñemos un uso mucho más responsable del agua potable que a los niños y a las niñas tengan una conciencia mucho más grande de que cuando uno abre el grifo del agua todo lo que pasa antes es tremendamente un esfuerzo de la sociedad para que llegue agua no es que eso sea automático entonces ahí tenemos todavía esfuerzos por hacer horas y horas